Testimonios contradictorios, señores, de Jorge Luis Estrella, en principio o sindicado como el cabecilla de la banda que atracó la sucursal del Banco Popular en el Distrito Nacional, en la avenida Olof Palme. Entonces, decía Jorge Luis Estrella en un corte esta mañana y que se la dio en exclusiva, primero llamó a Roberto Cavada, me parece, pero también le mandó un video al famoso tornicleto de las redes sociales, diciéndole que su hermano al que le quitaron la vida, Michelle Estrella, no recuerdo el primer nombre, ese joven no tenía nada que ver con el crimen y que él mismo incluso en un momento dado se enseña, miren, yo no tengo armas, yo no tengo nada, como diciendo, si aparezco muerto, pues ya saben que no fue un intercambio de disparos y no fue que yo me resistí al arresto. Todo esto fue en Punta Cana, él estaba ahí en Punta Cana, de hecho, una persona que conozco, que estaba trabajando para una película, para un film, me llamó para darme esa información, mira, yo acabo de ver cómo a este pana lo arrestaron y ella sorprendida porque conocía, lo conocía bien a él, qué modelo, qué es actor, o tenía las aspiraciones más bien de ser actor. No, actor, actor. Actor, digamos así, porque hacíamos muchos comerciales de televisión. Y fue muchas veces extra, exactamente, de películas. Entonces, además de eso, estaba la ocupación de, ¿cómo se llama? De trainer, ¿no? De trainer, de armas y eso, está la versión de Tolentino, de que recibió un entrenamiento de él y eso. El punto es que este hombre dice que su hermano no está implicado, lo atrapan, Llegan las fotos, también me llegaron las fotos de cuando lo arrestan allá en SBG estaba, ¿eh? Restaurante SBG, Sofía, el famoso restaurante Sofía, allá en Punta Cana. Y cuando viene a la capital, sepan cuál es el trayecto, ¿verdad? De Punta Cana a la capital, por lo menos dos horas. El hombre en el Palacio de la Policía Nacional dice otra cosa. Dice sencillamente que su hermano no es solamente que estaba implicado, sino que era la mente maestra, la mente detrás de todo, el que armó esta vaina, y que él, Jorge Luis Estrella, simplemente le estaba dando la logística para armar el asunto, incluso como pistolas de juguete, cosas así, dijo, ¿no? Pistolas, ¿verdad? Artificio, ¿no? Que no eran propiamente armas verdaderas. También al otro que perdió la vida, el joven de apellido Beliar, ese fue el que armó el señuelo de la bomba, ¿recuerda? La bomba, el señuelo ese de la bomba, que él fue quien armó eso. O sea, lo que está haciendo Jorge Luis es endilgándole toda la responsabilidad, casi, de este asalto a los muertos, incluyendo a su hermano. Del video que les digo, a negar totalmente lo que había dicho. Dos horas de trayecto eran la diferencia en esa patrulla policial. ¿Qué le dijeron en esa patrulla policial, José Maracayo? ¿Qué le pudieron sugerir que él, de repente, contara una historia diferente? Totalmente, para mí, o sea, con muy pocos argumentos valederos esta nueva versión que él da, Maracayo. Porque en momentos en que este muchacho, das el primer video, tú lo notas compungido, tú lo notas preocupado, tú lo notas por momentos, sí, indignado. Me mataron a mi hermano, mi hermano no tenía que ver con eso. Y de repente vemos algo totalmente diferente. Me suena a tantos muñecos que ha armado la Policía Nacional, las autoridades, en casos sonoros como este, que yo tiendo a desconfiar. Y hay más versiones. Hay muchísimas cosas que son totalmente contradictorias. Por ejemplo, el Beliar, ¿verdad? Uno de los, el joven que armó supuestamente lo de la bomba. Ese joven fue muerto en un intercambio de disparos. Pero hay un testimonio del tío y quizás el más importante, que es de la esposa, la viuda, hoy viuda, que estaba diciendo que estaba pernoctando, estaba durmiendo en la casa, en su casa. Lo busca la policía, inclusive hasta se burlan de ella. Porque ella le dice, miren, no, no lo maten, que es el que busca la comida en la casa, que él supuestamente no era delincuente. Dicen la familia que él era, creo que hacía concho. Y que le decían los policías, bueno, búscate con qué mantener tú ahora, va a mantener tú la familia. Porque hoy nos lo vamos a lamber. Y esa versión de la familia desdice totalmente lo que decía la policía, de que se resistió y de que hubo un intercambio de disparos. Pero también vemos la versión de la expareja y madre de uno de los hijos, creo que tenía más de un hijo, ¿no? Jorge Luis Estrella. Donde dice que le preguntan, bueno, pero no, teníamos una buena relación, era algo normal. ¿Y qué problemas económicos él tenía? Dice ella, bueno, ¿quién no tiene problemas? Los problemas de todo el mundo. Pero para armar un atraco así, bueno, como que no, como que le sorprendió. Y yo te digo, Maracayo, cuando una persona tiene quizás esa fama del tipo que plota cuarto, que se da una buena vida, que es un bombiván, y que haga un acto así, a una expareja, tú no crees que vaya a mostrar sorpresa, o sea, no vaya a mostrar sorpresa cuando le dicen, mira, el tipo hizo un atraco. O sea, quiero decir, si el tipo tuviera esa vida y ella supiera de esa vaina, pues dice, ah, bueno, sí, es lógico, a él le gustaba la buena vida e hizo esa vaina para costearlo. Pero cuando tú ves a esa mujer hablar, está sorprendida diciendo, oh, pero, oh, pero es que él tenía problema económico, pero no para hacer esa vaina. ¿Tú entiendes? Dándole un margen a la duda de por qué lo hizo. Ella misma está sorprendida de por qué lo emprende. Pero también tenemos, hemos visto el testimonio de otro hermano de la familia Estrella. Eso lo voy a frenar, está bien, vamos a frenarlo, vamos a frenarlo. Mira, bueno, vamos a ver, porque aquí, ok, tenemos un culpable, confeso, ¿no? Jorge Luis, yo lo hice. ¿Culpable ideal? No, no, vamos a ideal, él lo confesó, yo lo hice. Acuérdate en el video, en el primer video que él hace, cuando, y es lo que yo te digo a ti, que de todas las actitudes que hemos visto aquí, la más honesta que yo he podido ver es ese video que sale él, Jorge Luis Estrella, grabándose y diciendo, mi hermano no tuvo nada que ver con eso. Yo lo hice, miren, no tengo armas, porque ya él sabe que lo están matando a los tipos. Me voy a entregar. Yo lo hice, me voy a entregar. Mi hermano no tuvo nada que ver con eso. Lo que estoy viendo aquí es una actitud de una persona que siente remordimiento, de conciencia, porque por un hecho que él hizo, pues perdió la vida a su hermano, que no tenía nada que ver con eso. Él lo dijo ahí. Entonces, si ya él toma la decisión de entregarse y ya su hermano está muerto, ¿cuál es el sentido de decir, mi hermano no tuvo nada que ver con eso? O sea, ¿cuál es el sentido de decir eso si es mentira? Ya yo me voy a entregar. Lo que lo mueve seguramente, bueno, el miedo de que, bueno, están matando a la gente, pero también yo veo que lo que lo mueve es el cargo de conciencia de, oye, mi hermano que no tiene nada que ver con eso, perdió la vida. Yo me voy a entregar y hacer el video. Eso yo lo creo. Esa es la versión que yo creo. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? El hombre se entrega. Pasan dos, tres horas de camino de Punta Cana a la puerta del Palacio de la Policía y ahí es donde la prensa lo aborda. Y el pana cambia la versión totalmente, echándole toda la culpa a su hermano que no puede hablar. A su hermano que no puede hablar. El hermano que tenía 24 años de edad. Creo que era el menor. 26. 26. Creo que 26. 24 que tenía Biliar. Bueno, pero el más adulto era... No, Jorge Luis es el más adulto. Aparte, el más adulto y el que tenía el conocimiento del manejo de las armas porque daba entrenamiento. Tenía enojado. Y además se identifica como policía. Ahora, ¿qué dijimos nosotros aquí? Ah, ahí tiene que haber policía. Él se identificó como policía. Entonces, señores, vamos a ver. El Dikrin, por Dios. ¿Qué credibilidad tiene el Dikrin? Pero todavía estamos esperando la explicación del video donde se ve al Dikrin asesinando a sangre fría a unos supuestos delincuentes. O se ocurrió a finales del año pasado. Sí, y no han dicho nada. ¿Qué credibilidad tienen? Entonces, es muy conveniente que la culpa ahora sea de los que no pueden hablar. Incluso, como tú dices, el artefacto es el señuelo que pusieron simulando una bomba. Lo hizo Beliar. Lo hizo Beliar. Lo hizo Beliar. Está muerto también. Y Beliar, que comete, vamos a suponer, ¿no? A la versión, ¿verdad? Oficial. Que comete el atraco. Es de los integrantes de la banda. Y está durmiendo en su casa con su bebé de nueve meses y su esposa ahí. De los más buscados. De los más buscados. Durmiendo en su casa. ¿Qué es esto, señores? O sea, oye, pero es que no... Así, así, a lo burdo ya. O sea, la policía así, a lo burdo. Pero no es la primera vez que pasa eso, Maracay. Pero es que esto tiene que acabar ya, men. Que no es la primera vez. Esto tiene que acabar. Y a ese muchacho en el camino le cambiaron la versión. ¿Sabrá Dios lo que...? Ahí tuvo que haber un fiscal, supongo, ¿no? Porque él se entregó y ahí tuvo que haber un fiscal. Y ese cambio de versión, te lo apuesto yo, fiscal, policía. Que aquí son la misma vaina y están en la misma mafia, compadre. Ahí seguramente él, mira, tu hermano está muerto ya. Ya está muerto, ¿no? A ti te conviene echarle la culpa que él tuvo involucrado. Porque, vamos. Yo creo que no tenía nada que ver. Y en otro corte, vamos a poner unos audios. Vamos a poner unos audios en otro corte de personas que... Compañeros de trabajo del hermano de él. Ustedes van a ver lo que dicen. Pero, los más convenientes, mira, tu hermano está muerto. Ya, vamos a negociar el dinero. El dinero de él era que sabía dónde estaba. Es una cosa burda, men. O sea, uno está cansado de ver este tipo de cosas. Ya lo que uno quería, Maracayo, cuando hicimos lo primero esta mañana, le decíamos, ¿no? La versión que damos esta mañana, preliminar. Y yo deseaba, Maracayo, que se quedara así. Digo en el sentido de que se quede así. Porque, bueno, ok. Lo cometieron ellos. Fueron ellos. O, ya, se lo lambieron. Uno sabe que en el Banco Popular no te puede meter. Ok. Pero, que ese muchacho decidiera que él hace vivo y que se esté armando este muñeco, por una caja de Pandora, lo que se ha destapado. Es que, de repente, Maracayo, uno puede ponerse a elucurar y la versión que tú hagas, en algún momento dado, puede ser hasta considerada. Porque, Maracayo, ¿y si ese muchacho hizo esa vaina con otros integrantes? ¿Con otros compañeros de crimen? Con otros colegas policías. En la llamada reforma policial que está haciendo Luis Abinadero. De repente tú piensas eso, ¿eh? De repente tú le das a mente esa vaina. Porque yo te voy a decir algo. El violento, violentísimo atraco a Vimenca. Siempre sonó que eran policías. Y que estaban implicadas gente pesada y gorda ahí. Y eso se quedó así, Maracayo. Y yo creo que si hubo resolución fue de dos, tres mangos bajitos. Y se quedó así. Pero él, ¿te acuerdas lo de Paya, Bani? Otro lío del gordo del brazo. Y ahí las cosas tampoco estuvieron muy claras, ¿eh? Pero, pero vamos, el secuestro de aquel de la Casa Cambista en agua y la resolución en 2009. Es que yo me pongo a pensar de todo este tipo de resoluciones y la variable, o la constante más bien. La constante es el muñeco, la burla que nos hacen las autoridades. La burla, pero, pero, óyeme, que nos hacen las autoridades. Es una cosa que tú no, no, no termina, no termina nunca de entender por qué que lo hacen. Guzmán Fermín felicitó inmediatamente a la acción de la policía por resolver tan rápido el caso, pero resolver con dos muertos. Con dos muertos, resolver, resolver esto y agarrarlo vivo. Y vamos, confiesen. Y confiesen. Eso no es felicitar. Lo que pasa es que lo que te digo, que prima más. Mira, hay que ir quitando eso, ¿eh? Esa ley no escrita. De atracar los bancos y que no vivan para contarlo. Porque así podemos armar planes como este. Nos lambemos a los que no son. Nos quedamos con los cuartos. Y al final del día, ese dinero está asegurado. Porque precisamente el banco tiene su seguro que lo cubre de eso. Va a tener, vamos a tener, los bancos van a tener ahora que exigir. Miren, no queremos intercambio de disparos. Digo, verdad, si los bancos quieren que se resuelva la cosa. No queremos intercambio de disparos. Por lo menos, Banco Popular. Miren, no, ya yo no quiero que ustedes sean más gente en los tracos que paren con nosotros. No, esto no puede ser. Esto no puede ser porque que la mancha, inclusive, se va al banco. Y quizá el banco no tiene responsabilidad de ello. El banco ha sido víctima de un robo. Entonces, ¿ya está bueno? ¿Por qué que siempre queda esa nebulosa? Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y ahí compartan.